cómo poder unir o combinar varios archivos pdf en uno solo de una manera muy fácil y sencilla para este procedimiento vamos a necesitar de una aplicación la cual les estaré dejando en la descripción de este vídeo para que la puedan ir a descargar una vez descargada e instalada la vamos a abrir al abrirla nos aparecerá algo como lo siguiente a continuación lo que tenemos que hacer será presionar el botón que dice select pdf y a continuación nos aparecerán todos los documentos pdf que tenemos en nuestro teléfono tenemos varias opciones acá tenemos la opción de buscar nuestro documento por su nombre por medio de este botón también tenemos la opción de ordenar nuestros documentos de la letra a a la z utilizando este botón y adicionalmente también tenemos la opción de ir a buscar nuestro documento desde una carpeta en específico entonces a continuación seleccionamos los archivos pdf que necesitamos unir en un solo documento una vez hayamos seleccionado los documentos que vamos a unir seleccionamos este botón que está del lado inferior derecho entonces nos aparecerá la siguiente pantalla desde acá lo que podemos hacer será cambiar o modificar el orden en el cual nuestros documentos pdf se van a unir entonces según lo que nosotros necesitemos realizamos las respectivas modificaciones también si en caso necesitamos añadir otro documento presionamos este botón entonces a continuación cuando ya tengamos todo listo presionamos el botón que está del lado superior derecho le colocaremos un nombre a nuestro archivo pdf en este caso seleccionamos o elegimos el nombre que nosotros necesitamos cuando ya lo hayamos colocado seleccionamos el siguiente botón y de esta manera ya tendremos nuestro documento ahora si lo abrimos pues podremos ver de que nuestros documentos que hemos seleccionado anteriormente se han unido en este mismo documento de esta manera es como nosotros podemos unir varios archivos pdf en un mismo documento de una manera muy fácil y sencilla así que bien amigos este ha sido el vídeo por hoy no olviden comentar suscribirse dejar su like y compartirlo nos vemos hasta la próxima adiós